Muy buenos días muchachos, aquí les estoy mostrando el lindo amanecer en una ciudad escandinava para que la vean, una de las más bonitas, se llama Bergen, miren que linda, aquí estamos en la zona del puerto, miren que preciosa. Si un día visitas a Escandinavia no dejes de venir por acá, es una ciudad muy bella y muy tranquila, no hay delincuencia, no hay violencia. Es una ciudad maravillosa. Estoy seguro que te va a encantar venir por acá. Es un poco caro, sabe, Escandinavia es cara, pero se pueden conseguir precios para vivir más barato también. Mira, aquí es un nightclub donde se hacen muchos conciertos y te puedes tomar tus cervezas. Es un sitio súper grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!